amigos hola hola qué tal cómo se encuentra en el día de hoy bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo donde el día de hoy nos encontramos acá a los alrededores de este estadio donde se está llevando a cabo la final del US Open partido de tenis acá en Nueva York este estadio se encuentra acá en el condado de Queens en el parque de Flushing así que acompáñame a ver este vídeo vamos a andar por aquí a los alrededores que como se lo están pasando todos los fanáticos del tenis comencemos un día de 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 celebración Si tienes que ir a la U.S. Si tienes que ir a la U.S. Si tienes que ir a la U.S. ¿Puedes ir a la U.S.? ¿Puedes ir a la U.S.? Si tienes que ir a la U.S. ¿Puedes ir a la U.S.? 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Oh my god. The light is hot. The light is hot. The light is hot. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!